Por un momento que duró como casi un día y medio, yo tenía muy claramente una sensación que no he vuelto a tener nunca más en mi vida de multimillonario. Solamente de las casi 90 que hemos escrito me pasó con esta y no sé por qué cuento esto, porque no hablan muy bien de mí, pero nunca me pasa con otras canciones que escribes y terminas y siempre tienes la sensación de que te falta algo para que esté bien, está bien, todas esas 30 horas, 35 horas que duró, la sensación no tenía ninguna duda de que Shakira me iba a llamar, bueno, Shakira y gente más importante que ella. Y después la sensación se fue diluyendo con los años, bueno, con los días primero, cuando salió el disco y no pasó nada. Empezamos a tocarla en la presentación de Shakira y yo esperaba como algo que no pasó. Y ahora otra vez vuelvo a tener la sensación de que la canción está muy bien y que no le hace justicia, igual somos nosotros que no le hacemos justicia tocándola, pero que está muy bien. O sea, no lo digo habitualmente con ninguna de las otras canciones, siempre pienso que es súper mejorable y todo, pero con esta, joder, no sé por qué no. Y así sin presión la vamos a cantar. Ah, pero, o sea, esta es la hueca. No sonó ninguna radio en España. No, 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 no sonó ninguna radio en España. Pues no, es para que empieces la canción. De verdad, entonces, bueno. No, 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 no. No, 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 no y Meantime 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 How sweet, how slow, how soft did you die this time? How long, how strong, how hard would I hold this time? How sweet, how slow, how high, how hard How high, how high, how would I hold this time? Oh, meantime Oh, meantime Oh, meantime Oh, meantime Oh, meantime Oh, meantime ¡Gracias! ¡Gracias!